hola bonitos hola bonitas chiquita 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 boom chiquita 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 boom mis queridos amigos del precio de la fama los saluda su amigo el cirujano de las estrellas y quiero decirte invitarte a que te suscribas a nuestro canal de youtube y que le des clip en la campanita para que youtube te avise siempre que subamos un vídeo recuerda que nuestra meta es llegar a los 100 mil suscriptores así que ya sabes mis queridos amigos suscríbete en nuestro canal de youtube suscribe suscríbete bueno mis queridos amigos empecemos con el mitote empecemos con la controversia empecemos con los chismes empecemos con la la de esta sagera aquí en el quirófano de las estrellas como ustedes saben antes cuando mayel y alonso no tenía una relación muy hermosa con la ría con lupillo ribera pues ustedes saben que eran muy amigos eran la pareja perfecta larry salía con kenia el lupillo salía con mayel y se visitaban unos a los otros y todo era muy hermoso incluso cuando larry fue privado de su libertad nosotros fuimos testigos de que lupillo y mayeli todo el tiempo estuvieron apoyando a kenia en esos momentos difíciles que ya estaba atravesando ha pasado el tiempo y como ustedes saben mayel y alonso pues se separó de lupillo se ha habido mucha controversia al respecto ha habido mucho chisme pero que es lo que pasa o que pasó yo no quiero ser abogado del diablo porque la verdad tanto como mayeli tanto como larry y kenia han sido unas finas personas con nosotros en nuestro programa y no queremos tomar partido solamente queremos informar el mitote el alwender la controversia el chisme todo lo que está pasando en este momento de todas las entrevistas que yo he escuchado y voy a ser real voy a dar mi comentario mi chisme de la manera más objetiva hace tiempo cuando recién pasó todo lo de lupillo y todo al parecer a todo lo que apunta en esta relación y en este chisme el que era y el que tenía la relación de amigos era lupillo y larry entonces al ser mayeli la esposa pues obviamente que la atrae la presenta y empiezan a convivir y se hacen amigas yo no sé si debe de ser correcto o no cuando tú terminas una relación si tus amigos que son amigos de tu esposo tengan que seguir siendo tus amigos y quedarte con tus amigos yo no sé no sé si eso debería de ser correcto por eso quiero que ustedes opinen o crees tú que los amigos de tu esposo en este caso larry y kenia deberían de tener lealtad con lupillo es como medio complicado pero cuando recién pasó toda esta controversia yo me acuerdo perfectamente bien que elisa berenstein que también le encanta amarrar navaja para tener rating entrevistó a mayeli y le pregunta a mayeli si kenia la había invitado a la boda entonces según ellas la cámara estaba apagada y estaban hablando mal de kenia y le decían la buchona la que se cree mucho bla 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 como que como que estaban hablando yo sentí como la envidia porque tampoco parece que larry y kenia tienen buena relación con elisa berenstein que es lo que pasa si kenia escucha ese tipo de comentarios obviamente no va a estar muy contenta porque se va a sentir atacada pero kenia todo el tiempo lo estoy diciendo como es ok siempre que le hemos preguntado o siempre que los medios le han preguntado sobre mayeli ella siempre dice que no tiene ningún problema con ella que le desea lo mejor que ella en ese tipo de cosas no se mete que ella no tiene nada que opinar al respecto y que porque toman bella natural y que porque no toman los productos de mayeli y que por eso quizás están traicionando a mayeli que bla 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 yo no creo que sea traición porque cada ser humano tiene el derecho de elegir y de tomarse lo que le dé su regalada gama aquí en este chisme en la entrevista que mayeli le dio a elisa berenstein nos enteramos yo no sabía de que larry y kenia habían bloqueado a mayeli ¿por qué? no lo sé lo tenemos que investigar entonces al parecer mayeli está como sentida y molesta por esta situación ellos siempre se manifestaron que ellos iban a seguir tomando bella natural pero que si quería mayeli que le mandara los productos y ellos lo probarían pero ellos no iban de dejar no iban a dejar de tomar bella natural yo voy a dar mi punto de vista como cirujano de las estrellas uno en la vida mis queridos amigos no puede andar jugando calenturas de nadie uno tiene que hablar como le va en la feria por ejemplo si daisy con larry si daisy con chiquis han tenido una buena relación les han funcionado los productos y les gustan los productos no tiene nada que ver mayeli con eso la amistad entre larry y mayeli o entre mayeli y kenia yo pienso que no puede no puede basarse por unos productos porque si toman los productos que si no toman los míos que acá queda porque entonces ya es una amistad condicionada entonces al parecer la bloquearon no desconocemos el motivo pero me imagino también el día que se casó Larry al único que invitaron fue a lupillo entonces miren mis queridos amigos yo no quiero ni estar ni de un lado ni del otro yo solo quiero darles el chisme el mitote que está causando sensación en las redes sociales ustedes opinen díganos sus comentarios qué piensan de esta controversia cuál es su sentir qué es lo que ustedes piensan de esto comenten díganos yo quiero leer los comentarios que han puesto en la entrevista dice timayeli a la con la creída fea de kenia y chimuelo de la re hernández gorda novia de lupe dice pobre mayeli alonso todo mundo le dio la espalda qué triste pero ella ya superó ese dolor soy súper seguidora de ilisa y mayeli las quiero mis bellas elisa hace mucho reír bueno todos los comentarios en ese video de la entrevista de elisa berentay prácticamente están apoyando a mayeli la gente está apoyando mucho mayeli y dicen que siempre van a van a estar con ella y que siempre la van a estar apoyando entonces aquí mis queridos amigos es el momento de que ustedes opinen ustedes creen que larry y kenia hizo mal en bloquear a mayeli y ustedes creen que porque larry y kenia toman el producto de bella al natural están traicionando a mayeli ustedes creen que eso podría ser posible ustedes comenten denos su opinión que opinan de todo este merequetengue de toda esta controversia recuerden que ustedes son los mejores para opinar para el chisme para el mitote así que ya sabemos queridos amigos los quiere su amigo el cirujano de las estrellas y no dejen de comentar en esta controversia de las estrellas de la sede